¡Wow! ¡Que Julian Assange está libre! Y te lo cuento en poco más de un minuto. Este lunes, el periodista australiano y fundador de Wikileaks ha sido liberado de la cárcel de Belmarsh, en Londres, donde ha pasado los últimos cinco años en régimen de aislamiento, tiempo en el que su entorno ha estado apelando a todos los recursos posibles para evitar su extradición a Estados Unidos, donde podía enfrentar una pena de 175 años de cárcel, acusado de 18 delitos contra una ley de espiones. Pero el enseñamiento judicial contra Sange empezó hace 14 años, en 2010, cuando el periodista tuvo que encontrar asilo en la Embajada de Ecuador de Reino Unido, donde permaneció encerrado durante siete años. ¿Y cuál fue su delito? La filtración de más de 250.000 documentos clasificados que, entre otros asuntos, revelaba crímenes de guerra por parte de las tropas estadounidenses en las guerras de Irak y Afganistán, así como violaciones de los derechos humanos en la cárcel de Guantaná. Si queréis saber más sobre los precedentes, podéis visitar un vídeo que publicamos en febrero. ¿Pero qué ha pasado ahora? En la madrugada del martes, Wikileaks anunció a través de Twitter que el Tribunal Superior de Londres le ha concedido la libertad bajo fianza tras un acuerdo con Estados Unidos que le permitirá que el periodista se declare culpable de violar esta ley de espionaje. Los fiscales le han pedido una sentencia de 62 meses de prisión tras la declaración de culpabilidad, pero como ya se contarían los cinco años de prisión en la cárcel inglesa de no haber complicaciones legales de última hora, Assange quedará en libertad. Por entendibles desconfianzas del periodista a entrar a territorio continental estadounidense, se espera que Assange declare este miércoles en una corte de las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense en el Pacífico. Pero no hay que olvidar que en este resultado un periodista está aceptando su culpabilidad a la hora de revelar información de interés público y que medios de todo el mundo se hicieron eco de ello en su momento, por lo que Estela Assange, su esposa, ya ha declarado que buscará un indulto después de la esperada declaración de culpabilidad de su esposo. Como indican desde Wikileaks, parece ser que la movilización y la organización de base de defensores de la libertad de prensa, legisladores y líderes de todo espectro político hasta llegar a las Naciones Unidas ha funcionado. Así pues, una vez este juez firme el acuerdo, Assange será formalmente libre.